Para el Gobierno de Guatemala y esta gestión del Ministerio de Educación, es un honor darle la más cordial bienvenida a toda la población estudiantil al Ciclo Escolar 2017, a toda la comunidad educativa conformada por los profesores, los padres de familia, autoridades de los distintos niveles del Sistema Educativo Nacional, sean bienvenidos y bienvenidas al Ciclo Escolar que iniciará el próximo lunes, en donde millones de niños y adolescentes acudirán a las aulas con grandes expectativas. De la misma forma, el Gobierno de nuestro país, presidido por el licenciado Jimmy Morales y el doctor Jafet Cabrera, junto al Ministro de Educación, el doctor Oscar Hugo López, y quienes somos parte de este equipo, nos sentimos comprometidos para que en este año cumplamos las metas de tener los programas de apoyo en el aula, de tener la cantidad requerida de número de días de clases y darle continuidad a los logros obtenidos en el Ciclo Escolar 2016. Comprometidos con la educación. Comprometidos con la educación. Comprometidos con la educación. Comprometidos con la educación.